Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es sábado 22 de julio del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Y hoy va a ser algo muy especial. Un layering entre Sauvage de Dior y Explorer de Montblanc. Para los que no saben qué es un layering, lo voy a explicar rápidamente. Simplemente utilizar dos fragancias al mismo tiempo. Pero vamos a darle fuerte a los gatillos como nos gusta. Wow, wow. Una mezcla ganadora. Yo ahorita sprayé y lo que sentí fueron las notas de salida. En los dos tenemos bergamota. Acá tenemos lavanda también. Acá tenemos la parte del cuero. Y ambos tienen en su base Ambroxan. Por eso decidí combinarlos. Y la verdad es que queda una combinación fabulosa. Fíjate que este layering está muy balanceado. Se siente todo el ADN del Sauvage. Pero con ese fondo de cuero que le otorga el Explorer. Un aroma simplemente fascinante. Que nos da como resultado una fragancia o un aroma muy muy sexy. Muy masculino. Muy duradero. Ambas son fragancias muy sólidas que nos otorgan esa duración que a todos nos encanta. Hay varias formas de hacer layering. Una de ellas es ponerse las dos fragancias al mismo tiempo. Otra es ponerse una como base. Y la otra encima. Después de que ya secó te pones la otra. Pero bueno finalmente hay también quien mezcla los líquidos en un perfumero. Y ya mezclado se lo aplica. Entonces hay varias formas de hacer layering. Yo como lo hago generalmente tomo una fragancia que sea más robusta en cuanto a sus notas. En este caso el Explorer. Lo utilicé como base. Me apliqué primero el Explorer. Me puse más o menos unos cuatro sprays. Y para rematar ya una vez que secó. Me lo pongo. Me espero unos minutitos a que seque en la piel. Entonces si ya me pongo encima el Sauvage. Fueron más o menos como otros cuatro sprays. Y bueno quedó un aroma fabuloso. También hay otra forma de hacerlo. Que es ponerte los perfumes en diferentes partes. Por ejemplo este de este lado. Este de este lado. Y invertimos en un brazo en el otro. Y así vamos cambiando los lugares donde nos aplicamos. También esa es otra forma de hacerlo. Y bueno pues eso ya es al gusto de cada quien. En realidad no hay una forma correcta de hacerlo. O sea aquí hazlo como a ti te guste. No como te acomode. Hay quien no le gusta mezclar. Y eso está perfecto. Hay a quienes nos gusta experimentar. Y creo que eso también está perfecto. No ya depende de cada uno de ustedes. Este layering quedó fabuloso. Si tiene las dos fragancias. Te invito a que lo pruebes. Vas a ver que te va a encantar. Y si no pues déjanos en los comentarios. Más opciones de layering. Que mezclas has hecho tú. Eso estaría padrísimo. Porque bueno la verdad es que honestamente he experimentado. Y he hecho muchos layering. Si quieres también que esté compartiendo layering. Pues ponmelo en los comentarios. Oye mezcla tal, con cual, a ver que tal sale. Pues ya sabes que aquí estamos para aprender. Para experimentar y seguir creciendo. Gracias a ustedes vamos conociendo más acerca de este mundo de los perfumes. Ahora si este layering ya lo hiciste. También cuéntanos tu experiencia. Cómo te fue con él. Eso estaría maravilloso. Nos vemos mañana para una fragancia más. O un layering más. Quien sabe que se me antoje hacer mañana. Mientras tanto cuídate mucho. Lávate bien las manos. Y música.